muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring episodio número 23 y bueno estamos como sabéis de limpieza en el último episodio ya nos ventilamos a todos los jefes que aún quedaban por la zona del necro limbo y hoy vamos a hacer también exterminio exterminio las zonas que nos quedan pendientes concretamente liurnia y la península vale pero evidentemente esto no lo puedo hacer solo necesito la ayuda del grande del todopoderoso vieron y para eso voy a invocarlo vieru por favor aparece muéstrate aquí está vieru hola ha salido mi invocación funcionó eso saluda 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 no sé quién saluda a la puerta vale escúchame bueno ya has visto que yo he resumido un poquito lo que vamos a hacer hoy pero pero si quieres tú bueno aparte de romper todos los muebles si quieres tú también hacernos un poquito de descripción o crees que lo he hecho ya bien lo has hecho perfectamente vamos si no me olvidado nada soy un pro estoy aprendiendo bueno mira aquí estamos los dedos qué asco que dan estos dedos de verdad es que respiran algo es como si tuvieran vida propia si le doy un golpe no puedes darles claro está en vivo maldita sea la mesa redonda todo espacifismo pues entonces va vamos a hacer limpieza porque tenemos un día de trabajo duro la verdad habrá como oye mira ayer nos cargamos a 10 voces en total final fueron 10 que no lo subí en el vídeo pero lo subimos lo estuve repasando luego y eran 10 y hoy van a ser más todavía así que hemos de ir por faena no podemos el equipo de exterminio de kings no puede no puede perder el tiempo hacia dónde vamos bien vamos a ir a la península para la península a la península donde se está hablando claro busca una península y claro como italia esto sería una península eso bien vale y bueno como españa como españa a ver dónde dónde está venga vamos a ir aquí aquí lo clavado no no donde el marcador a vale y para ello iremos a una que esté cerca como puede ser la iglesia de la peregrinación a no no vamos a darle a la que le he dicho yo que está aquí al lado no bueno como sabéis estamos en zonas que evidentemente por nivel estamos por encima pero bueno las queremos dejar todas despejadas antes de continuar y por lo cual yo creo que tenemos que optar por lo mismo del otro día que es que cada vez cada uno haga un boss para que no sea tan destructivo sabes lo que te quiero decir vale empiezas tú empiezo ya sí se empezare con el cuyo con el primer boss otra cosa es que hay alguno muy cheto y digamos bueno este sí que vamos a ir los dos claro pero vamos al punto este establecido de atrás de ese pilar de ahí delante justo el que tenemos enfrente vale sí vamos a por el primero no es una mazmorra o catacumba atacumba oh yeah venga abra por favor otra gracia vale vamos anda hay un velo o sea que hay que ir por aquí no o sea es por el otro lado pero lo abro a ver qué es así es verdad que esto va con las llaves esas o sea que habrá puedes contar enemigos vale estos hay que rematarlos y a ver qué da manual guerrero nómada estoy los manuales que son vieron es para craftear vale o sea te enseñas recetas a estas son las recetas para los crafteos ok sí mira aquí está la puerta aquí hay otra puerta pero es la que hay que estar con la palanca la palanca vale a mí a este a mí ahí arriba está la palanca seguro que desde arriba nos disparará a alguien vale me caigo este aquí uno menos vale aquí hay otro cuidado vale 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 por aquí no y de momento hay camino ya viene hay fuego ahí fuego sí hasta donde llega hay que dispararle con el arco no es como lo del otro día o le podemos tirar un cuchillo es igual vale 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 le he dado vale aquí hay más camino vale te voy a enseñar una técnica del cestral vale sí a verla ahí vamos a ver aquí se debería acabar la catacumba por aquí si es parece que no hay nada ¿no? saldrá algún asqueroso vale espérate que me he olvidado también de a la hut ahora sí vale esta técnica consiste en saltar encima del pilar ¿ah sí? sí ahora voy yo otra vez se me ha crasheado el juego no 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 está crasheando vale esta es la famosa técnica milenaria claro claro es que tiene todo el sentido del mundo bien y aquí debería estar la palanca claro claro es rara mierda otra vez por aquí viene uno y ahí está la palanca ¿vienes? sí está ahí pues venga voy a quitarme el arco otra vez para poder rodar bien vale dale a la vámonos y aquí está muy buena la técnica creo que es la única manera de pasar claro claro debería ser claro claro qué buena bueno pues vamos allá a ver quién hay ¿será repetido ya? aparece se acabó a cagar venga tenemos al primero amigos mira se nos ha desbloqueado vamos a ver no hay ningún cofre y nada no aparece vale y el siguiente boss sí el debería estar justo aquí ¿me has puesto un marcador? sí a la derecha vamos a ir ahí abajo esta sí ya sabes cuál es ¿no? sí otro de estos caballeros ¿no? de los puentes sí de esos hay muchos bueno pues habrá que ir haciéndolos por el viergo este lleva una maza si quieres ayuda me lo dices bueno a ver lo que le quito sí supongo que bastante no le has quitado nada ah bueno te he unido ese era un ataque tampoco te creas que le quitas tanto sí sí que le quito ese era mi uno de los más débiles pero hay que darle sí de salvo vamos a los espectadores de honor a bajar del caballo para que sea mejor wow pega hostias tú también cuando le hagas sangrado ya verás te hemos puesto aquí arriba no de verdad perdón este se ha ido él vale ya está fuera del caballo como somos espectadores de lujo ya lo tienes acabó muy bien 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 estos son no complicadetes bueno no complicados pero yo voy a mazar un mayal sí y podemos ir desde aquí es el punto marcado sí pues venga vámonos aquí a la derecha ok equipo de limpieza hermanos kings a su servicio está abajo a ver sí aquí está este me toca ¿no? sí a un pájaro yo mato a estos ¿no? sí supongo que tienes que subirte a la piedra esa porque ya viene vale ¿ya? está está aquí abajo vale tranquilo si le has dado algún golpe no 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 está ahí no tienes vale yo me alejo todo lo que pueda le quitas vida le quitas vida bien eso en la cabeza le quitas más y encima recupero vida guau voy a ponerme para aquí que se venga ya está bien buen combate bueno espera dos más uno el de antes y el otro 67 ¿vamos a este? sí no sé cómo se llega ahí pero ya he puesto el desnivo no sé cómo habrá unas catacumbas aquí pero a ver vale ¿ves esa estatua? aún no así vale eso señala a las catacumbas lo descubrí el otro día lo que quiere decir que está por ahí espere espere estará por aquí sí aquí están venga otras vamos uy esto está ¿qué? tiene hojas sí me parece que habrá esqueletos voy a descansar vamos a ver vamos a ver hola hostia oh qué cabrones estaba yo mirando y me ha visto cómo se asomaba tío estos trepan he fallado no quitan nada cara el jefe vale por aquí nos van a salir por todos lados esto si está claro este es el señuelo lo voy a poner vale nada más aquí hay camino a ver aquí si hay algo aquí también bueno pero esto aquí deberán haber unos cuantos de ellos alguno más en el techo no nada más en la trampa ¿no? sí no claro es una tumba sí sí es una trampa hola ¿y esto? ay van a ir cayendo ¿no? ¿qué? hay que encontrar la salida vale lo dejo mira aquí vale ya hay que subirse arriba ¿cómo? subirte arriba bien de aquí venimos ¿no? por aquí hemos venido ¿no? sí con hacer así y ahora nos tiramos amigo aquí rápido ¿no? ¿o qué? no, 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 no baja podridos bien onda ¿eso es que te cura vida o es que te cae en la ley? sí, me voy curando vida cuando matas enemigos también te curas madre y creo que también no es tus no, eso ya sería demasiado debe ser vida solo ahora vuelven a revivir ¿no? vale nos vamos pasamos es mi espada y me la he ganado vale la palanca por fin vale hola surprise motherfucker por aquí se puede ir ¿no? vale sí mira este me toca a mí ¿no? sí señor ¿quién es? no otra después ¿puedes matar a los pequeños? sí uy va por ti no pasa nada todo tuyo amigo este tiene capa ¿eh? este es más guapo y tiene tres cabezas qué guapo hay alguien dispara voy a por él no preocupes ala uno más vamos exterminios ¿lo has sumado? sí no voy 38 es por aquí vale vamos ahí ya voy no te veo sí estoy en la yendo al marcador ¿la puerta? vale vale voy sí ya termino será por aquí abajo ¿no? debe ser una una cueva algo es una cueva mírala joder sí mira aquí lo he clavado clavado venga vámonos panalillo cueva de la necrondada ¿qué cojones? hay nombres sí sí musgo voy a ver qué hacer el musgo sí 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 es para hacer craftear también sí sirve para los los bolos esos para quitarte la hemorragia ah vale o el veneno hombre pues no está mal pero para veneno no tenemos las lecetas y esto hola es venenoso sí si vas por el lado no hay veneno claro lo que habrá que ir haciendo no subir tan demasiado por los bolos ¿podemos tirar fuego? sí ¿está tirando algo? sí bueno veneno ya tengo veneno porque te ha tirado te ha disparado ¿y tengo algo para el veneno? no creo bien a ver pues no bueno total pues ya estoy envenenado qué mapa por ellos mira como voy recuperando vida matando déjame matar a mí aclaro claro perdón no no más o menos ahora estás a todo estos van a reaccionar vale está aquí me toca ¿no? creo que sé cuál es tírale fuego el ataque especial vale no no la LL2 ahí claro es de de fuego vale ok adiós ah que no está muerta ahora ahora medallón de ambas el veneno debe ser para el veneno aumenta la resistencia ah pues ya tenemos uno veas que es con nosotros aquí ¿no? por ejemplo sí ese porque desde ahí había un remolino de viento para bajar por aquí se debe poder bajar ¿y esto? hola como un espíritu ¿no? examinar examinar ay ¿quién es este? ah mira es ay ¿qué es esto? ¿ha dejado algo? ay mira mira está andando vamos a seguirle no se ha llevado a la cueva ¿ves cómo era para eso? debe estar por aquí sí ya lo veo ya veo los pasos qué bueno vale pues muchas gracias amigo máquina eh cueva soterraña no hace falta descansar vale venga hay un cofre trampa uy ¿y este? ábrelo tú hola ábrelo tú hola un ratonazo abre el cofre no sabía que pasaría eso tío eh yo tampoco vale aquí hay un camino hay otro ahí vamos por aquí volvamos primero volvamos este mismo no tiene mucha luz piedra luminosa oh yo me tiro sí se puede se puede vale agua es el jefe venga por él te toca a ver te toca a mí sí seguro oh he hecho antes el gato yo ah pues va es verdad vale 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 ya pedazo de oso vale este no deja mucho guardia que funciona oh no es verdad o ира ah me moro Ole Alismán de dragón hechicero Por ahí no hay nada No Pues ya está Ahora podemos abrir el cofre Sí, es verdad Cuidado, hay que rodear esto Qué bueno, ¿eh? Y hemos... Nada, nada, malísimo Era trampa, ¿no? Qué cabrones, tío Vale, pues en teoría Según tú ya está, ¿no? Sí ¿Todo lo de la península hechos? ¿Todos? Todos Vale, pues hay No había subido este Y el otro no sé si lo he subido Ay El último no lo sé Bueno, ya lo veremos Luego no pasa nada Ya he subido este Vale, pues vamos hasta Liurnia, ¿no? Sí, vamos al primer jefe Que está al lado de la última misión de Rani Así que hay que ir A la parte de abajo de Liurnia ¿A esta? Esta Vale Vámonos allí, venga Aquí había un sitio para saltar Güey ¡Hala! ¡Qué bueno! Una arena de esas Hacía mucho que no he encontrado ninguna Cárcel eterna Venga Te toca a ti este, ¿no? Sí Bueno, vamos a hacerlo los dos Si quieres Tienes que darle Ahí Va ¿Quieres probar tú primero? Sí A ver quién es Alecto Líder de los cuchillos negros Vale, ayuda Voy Esto ya me gusta, amigos Vale, porque esta es la parte difícil de Liurnia Como Kaelip tiene una Vale Esta es la parte de la misión de Rani Que ya es su avanzada Tiene mucha ayuda a Alecto Me gusta Ahí va, eh Vale, viene ahí No sé si podemos con este Que no Madre mía Pero lo intentamos No es que nada por la vida Por el daño, no Es que no podemos, dice Ah, lo esquivo Se mueve mucho Y ahí está Vale, podemos Lo bueno es que lo podemos tirar con esto Y aquí le podemos zunear, ¿sabes? Ya Intento que se quede Ah, vale, lo tengo Ah, no te he quedado ¿Quién ahí? ¿Le da? Creo que sí Venga, venga Ahí, ahí Ahí, stuneándolo Se queda stuneado, eh Vale Hazle, hazle, hazle el ataque No pasa nada Tampoco le hubiera citado mucho Bien Venga Vale, vale, vale Lo tenemos No es por el daño que nos hace Porque se stunea, eh Tiene mucha vida Eso sí Buah, te ha dado Ese sí que quita vida Y quita Creo que no la recuperas Me ha dejado en gris Ya, eso gris No lo puedes recuperar Pero luego sí, ¿no? Sí Se quita todo Vale, vale Ya la tenemos Vamos a poner Cuidado Vale No nos está haciendo la garcha Que tiene uno Y es muy difícil Esquivar Vale Gracias Es que se mueve mucho Mueve mucho Es muy pesado, tío Ya está, eh Vamos Vamos Este era chungo, eh Este era chungo Muy resistente, eh Es decir que nos darán Unas cuantas más de almas, creo 80.000 Unas más Bien, Bieru, bien Este ha sido bueno, eh Este ha sido bueno Unas más Vale, vale Genial Qué combatazo, eh Vale Vale, pues Siguiente objetivo Iglesia de los juramentos ¿No, Bier? Pues vamos para allá Y así aquí en esta Gracia Subiremos de nivel Porque este último boss Sí que era fuerte, eh No ha quitado mucha vida Lo que decía Bieru Pero era muy rápido Y él tenía mucha, mucha vida Vamos con la fuerza ya Lo ha subido el jefe Voy Bien Voy a ver si tengo Parga ya Poder estar a 40 También de fuerza Y ya luego me voy a vigor, eh Va, es que Tiene que ser de noche Vale Es de noche Ya sabemos que toca, ¿no? ¿Ahora es de noche? Sí Vale Aquí dentro Ah, ¿dentro de la iglesia? Sí, creo que es aquí O si no fuera A ver, a ver Vale, no Aquí no es Es ese que aparece ¿Te acuerdas que lo hicimos en una cabaña? Sí Es como que apareció ¿Y se aparece en la iglesia? Sí A lo mejor tarda un rato, eh Aparecer Va, en teoría Aparece dentro Sí, tiene pinta, eh Pero ya nos pasó en la cabaña Sí Si quieres, ¿cómo? Descansamos Sí Y entro yo solo a ver qué pasa Vale Quizá tiene que ser más de noche Sí A ver, entra tú Puede que ya nos pasó, eh Sí, que tardaban a aparecer Sí Podemos ir a hacer otro Sí Mientras sea de noche Que también aparece de noche, vale Vamos a Venga ¿Dónde hemos luchado antes contra Alecto? Por aquí era, ¿no? Pues la del medio Dice desgracias esa Cabaña Aldea de los albináuricos Sí, es este Coño, que no lo había visto Va, este jefe Hace referencia al demonio de Aries Anda Porque tiene sus dos garrotes Y va acompañado de Dos perros Vale Con este me puedes ayudar Es verdad La perro de mierda Fuera Bien Vale Vale Otro más Falismán Falismán de nudo de crisol Anda, a ver qué hace Lo tuvieron ¿Qué hace? El daño y el impacto De los disparos a la cabeza Vale Vale, vamos a A esa A la iglesia A esta, ¿no? Sí Nada de nada Vale Vamos a ir Aquí Abajo Más abajo Vale Y para ir a esta ¿Aquí? A la de la derecha Sí, eso Venga Aquí Aquí Está Oh vaya Vamos No tiene gracia Sí Mira, otro cofre Cualquiera se fía ¿Sabes? Bueno, no Ha pasado Vale Vale Hola ¿Y este? O yo Pues me ha apuñalado bien, ¿eh? Mira, hay monos como ese ¿De acuerdas? Sí ¿Como en la misión del tío ese? Sí Muy bien Vale Vale, tenemos aquí dos Más por abajo No se puede ¿O sí? No Por aquí ¿Tienen más? No eran dos Este era un cepo Está guapo, ¿eh? Sí Es como un campamento, ¿no? Sí ¿De manos? Sí Lancero El ismán de lancero Esto será malísimo Mejora los contraataques de armas De embestido ¿Dónde es? Habrá que volver Ah, no era por ahí el camino principal No parece Pues no he visto otro Creo que hay otro ¿Sí? Aquí abajo no nos podemos Y de coña, ¿no? Sí Ah, sí Sí que se puede Por aquí primero Vale Ahora aquí abajo Aquí Venga Nice Muy buena, Abiel Hola, mira aquí abajo Guau Cristo Supongo que llegaremos allí abajo, ¿eh? Sí Un caracol Vale Hay dos caminos, ¿no? Hay dos Y hay uno, sí Ah, no, no, perdona Metía un poco dentro Pero no Un huevo de cristal ¡Uno! ¿Qué he hecho? Guau Quería matar a uno Bueno ¿La runa la has pillado bien? Sí, sí Vale Estamos bajando, pero Aquí hay para bajar Buah, esto huele a nicho, tío Mira, piedra de forja 4 ¿Qué es eso? Ah, vale Caracol Hola, cuidado con los caracolos Vale Pero no lo doy Por aquí, ¿no? Sí ¿Qué huevo se debe haber aquí, tío? Míralo Ya hemos llegado Espera, que hay algo aquí Joder, yo no sabo eso Lo esquivo, ¿eh? Lo toca Ah, que es el jefe ya Pero hay otro jefe No, no, es este Es este Ah Uy, pues, cuidado, ¿eh? Ah, no, cabrón Ojo ¿Te ayudo? No, vale Oh, oh, oh No te voy a matar No te voy a matar Ahora, que doña ¿Me puedo equipar ya? Hemorragia Buah Muerto Estoy intentando cambiar la puta espada De puta Cuídate ahora, cabrón De cerdo Casa, hombre Callaso ¿Qué? ¿Le hay un de ámbar ceruleo? ¿Qué hace este? Más mono Ya miraremos Vale, genial Pues, hala Otro más Eh, gracias De nada No habiendo Hola ¿Y está? Hola No ¿Qué haces? No había visto que era una persona Ha sido viva, ha sido viva Pensaba que era un lobo solo Ah, quiero el medallón Oh, le robamos algo Mostrar, ¿no? Base Sí Así que el viejo Albus Te confió su medallón ¿Quién era Albus? Uno que estaba en una aldea Que nos dio un medallón Que estaba escondido en un tallo Hmm let's try again I'm the tenor and my apologies for my course words I presume the worst seeing that you're another I hope that you will forgive me hmm the medallion's better would you consider doing me a great service I must go back there is something I must do even if I must say oh will you show me the way to the land of Mikola's if you accept I would be glad of the whereabouts of the medallion's other half yes the other half of the medallion is beyond the forbidden lands north of the castle soul I already knew it but it didn't happen I almost killed you I'm fine I suppose it's time farewell, Lobo I will go with the tarnished I will go with the tarnished I will go with the lobo I will go with the lobo oh se fue pobre lobo, tío call upon me when needed and I will fight it yourself ah, vale hemos conseguido que nos pueda ayudar, ¿no? yes vale así la mato voy a ver si puedo subir de nivel ahora sí joder si casi no he subido nada vale siguiente aquí hay algo, bien ah, un arco atónico vale siguiente vamos a ir ahora sí justo donde empieza liurnia eso venga, ahora ya es solo de la humedad de la humedad de liurnia y ahí es donde estaba el mercado que hemos matado sí pues en lugar de ir hacia adelante hacia aquí pues hacia atrás vámonos vieru vale vale pues aquí habrá una cueva ah, donde están las medusillas, ¿no? sí será por aquí sí, aquí es bien otra cueva cueva de agua ponzoña me encanta el nombre tío agua ponzoña por si acaso nos cayéramos o nos mataran o lo que sea mira, una aguja desde esa flor yo pasaría bastante la mato desde aquí si quieres ah, claro que se quema porque es vivo blanda buah ese está bien dos más mira, justo, ¿eh? te ha cao genial ala ¿llevas la linterna? bueno vamos a pillarlo de ahí o miramos por aquí y vemos vale me gustaba, ¿eh? con el murciélago de mierda ¿otra? buah no, ella no pasamos, ¿no? yo iría por arriba uy, cuidado ¿por dónde, Mero? por aquí saltando nos han disparado estos hay varios caminos parece que es por aquí venga, vamos pues, sí, pues sí sí que era, ¿no? parecía que no pero sí pero sí esto nos lleva abajo ¿de dónde estaba? no, no, es una cueva ay, Dios miralo ah este es de los que tira veneno y no había nada así que había no ha servido de nada una runa por aquí y ahora por aquí, ¿no? sí bueno estas zonas con podredumbre no molan, ¿eh? para nada bueno hostia, es donde antes claro hay más flores yo no bajo no me jodas pasamos por aquí lo podemos rodear, ¿no? yo voy a por él murciégalo ponlo cuidado voy a por ese vale bien salto bien nada, nada flores fuera nada de flores vale, está el boss aquí creo venga o no o no cuidado porque yo voy a por el otro bien vale 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 wow están como se están, ¿no? aquí está el boss vale pues es todo tuyo voy espero que no haya veneno en el suelo sí que hay, vale ¿sí? sí ¡ah! estos son los carreros de Malenia bueno, espera a ver lo que le quito ah, no, no voy bien vale, perdona voy a tu hijo vale, vas muy bien, ¿eh? este es un caballero de Malenia ya lo tienes casi ah, ¿sí? eh, no claro, por eso la podredumbre ¿qué pasa? ¿no me deja atacar? voy, voy, tranquilo se me ha desconectado el mando vale, vale wow muerto, muerto, tranquilo me encargo vale estoy arreglándolo tranquilo, tranquilo ya estoy ya está no te preocupes vale, la salida está ahí bien ya está ¿qué nos ha dado? voy a mirar lo vimos uno más 73 ¿qué nos ha dado bien? no me he fijado en cuanto más ataques seguidos haces más daño quitas un talismán vale pues nos vamos guau este casi casi te la juega, ¿eh? esto te pilla solo es una putada, ¿eh? eso venga oye, espera que he puesto marcadores vale vale vale, por aquí habrá una cueva ahí está vale, voy a quitar el marcador yo lo quito pongo la llave y ahora pongo yo bien ¿este es de dos llaves o de este dos? ¿no? creo si gastas dos llaves bueno caverna de cristal oh un momento ahora sí que puedo subir déjame subir un momento, ¿vale? bien 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 vámonos estoy a 40 de fuerza ya bien ahora vitalidad sí una rata sí ya que hay más ya voy a ver voy a decir que son mucho mejores las minas de materiales que las cuevas sí totalmente ¿y esto? ¿hay magos ahí? holo esta mola mucho ¿mato? a fuego vale vamos a probar ahí listo, tío son otros los que me han visto bien, ha funcionado, ¿eh? porque destruiría a todos te hace daño masivo, ¿eh? ¿he dado uno? sí ah, ese tiene masividad ¿me hacen estos aquí? ahí vale como mola, ¿no? es que es la cueva de debajo de la academia sí, sí está justo debajo como si aquí hubiera unos grupos secretos, ¿sabes? joder era por caminos otra vez por aquí no, ¿no? una puerta ¿esto se abre? joder, sí se abre míralos están mineros yo voy a por el de arriba este es fuerte y ahí hay un boss vale, primero miramos aquí sí, sí, sí qué guapo está arriba abrimos un poco hay un arco ectónico ¿asamos de él? sí ¿este quién lo hace? ¿este? me toca a mí, ¿no? bueno sí sí, hazlo no pasa nada será un mago, claro hay dos mira, hay dos pues venga uno para cada uno a ver yo el de la derecha bueno sí, ese oh, qué vida tienen no, no se tienen que romper primero se rompen y luego ya les quito ah, vale ¿qué pasó, amigo? es hasta que no se rompan no lo gastes ah, vale ahora puedes ¿ya se ha roto? sí, sí, sí yo aún lo estoy rompiendo venga, uno menos ya lo he roto vale te lo dejo, ¿eh? sí te ha costado romper eso ha costado mucho, ¿eh? allá lo tienes vamos lancero y hechicero cristalinos muertos venga 74 no salgas por ahí no, no salgamos, ¿eh? porque había más camino en la cueva, ¿eh? ah, no, hay un ascensor no, ese camino de la cueva llevaba donde estaba el mago que nos disparaba arriba vamos a ver qué pasa aquí arriba esto conectará con la academia fijo, ¿eh? mira, abre el mapa estamos en la academia claro conecta con la academia ¿verdad? ¿dónde estamos? toma ya a ver ¿qué te parece, Biaru? de esta no estoy en la academia ni idea, ¿no? hay un cofre ah, desde aquí no se puede acceder ah, vale a ver qué hay vale, es para magias bueno esa ¿esta? esta calzada norte o sea, aquí tengo el marcador sí ahí vale mira, ha encontrado vale, ya voy a esperar vale, es aquí es que había un modo de bajar normal, ¿eh? ¿sí? bueno, pero oye también ha servido hemos hecho un Skyrim hola, ¿y esto? hemos hecho un dobaquín venga, vámonos ascensor vamos lo dejamos arriba bueno, no sí como quieras no, porque sí hemos de volver luego o sea, enciendo la linterna eso sí y ahí el el es que tío ya, son tan previsibles vale, ahí está la puerta principal vamos a ver vale catacumbas mira, ha pillado la mascarita la catacumba es diferente sí, eso está guay ahí está la palanca a ver sí no se llega uy, ¿abajo? no, no bueno, siempre nos queda sí, por aquí se puede caer si no encontramos el camino nos queda esta opción sí pero por ahí se puede ir me he activado algo cuidado ya, ya perdón me he dado cuenta cuando la había pisado ya jurío mejor ni tocarlo me cago vale a ver, aquí abajo un augurio pues adiós augurio esto es muy fuerte en teoría esto es fuerte, ¿no? sí feo por ahí también hay algo por ahí hemos venido coño yo y mi orientación maravillosa vale, le ponemos una llave de cargo a este y otro augurio me voy a matar a este de arriba vamos vamos vale vale ahora sí vale mira, aquí hay algo rónico vale, que pesas con los arcos rónicos eso será útil en el futuro ya, ya me imagino asco holo qué bonito me lo pruebo ala, mira esto ala qué feo no sé de dónde lo he sacado eso feo, tío qué horrible por favor guau, y esto tampoco parece una piña, tío parece una piña iluminada venga, vamos a ver, ah, vale y por aquí estará ya la cuidado que aquí hay algo que se pisa, creo sí por aquí ¿habrá una pared? seguro venga seguro seguro, a que sí pues aquí está la palanca ¿no? o qué está ahí delante mírala por aquí ah, aquí hay camino pero está pues no pues hay que seguir por aquí hay más camino vale, vale ay, cuidado bueno, tampoco vamos a morir de vida vale, pues no te van a ir toca tirarse ¿aquí? ah, vale al puente y abajo venga primero podemos ir aquí sí, tírate abajo pues sí por aquí por aquí saldrá de todo o sea, a ver mira, ahí hay otro otro os lo ocurrio vale joder, está lleno ¿eh? por aquí vale otra tacón es larga joder cuidado con el botón le damos para que le dé a él espera apártate toma ya otra vez apártate que no le habéis dado jaja que listos somos hombre vale escaleras ya está debe ser aquí ya ¿eh? dime que sí vale yo mato al augurio que hay aquí de verdad ¿lo matas tú? sí vale vamos por aquí, ¿no? por las escaleras sí te toca a ti, ¿no? sí no sé bueno no, no me acuerdo es que lo hemos hecho los dos el de antes es verdad pues ahora te toca ari vale creo aquí es a ver quién es, ¿no? sí otro guardián va, entre los dos venga yo quiero hacerlo al menos darle alguna vencia hazlo tú hazlo tú bueno es mágico es mágico es lo mágico no, deja deja abeja perdón y cuidado que tira fuego yo también tiro fuego va por ti, tío se pone de pie vale bueno, el mejor jefe del juego sin duda pero que nos han salido ya tres o cuatro, tío qué pesado con el perro guardián a la uno ¿aquí? sí venga puerte este de Lucaria y tiene que ser de noche ah, ya sé quién es ya sé quién es aquí ya será más fuerte el enemigo es de noche ya creo que sí ahora que lo digo mira, genial ya tengo que cambiar por aquí estará órale venga, vamos a por él los dos es eso de ahí delante creo seguro sí, ahí está venga, por él a ver qué arma lleva este lleva un hacha a la barata vale bien va, este es fuerte esta zona está muy mal optimizada ¿por? no sé a mí siempre me da bajones esta zona bien bien ahí ese ataque es increíble casi lo he esquivado, eh muy bien lo he esquivado, cabrón sí un talpito va muy rápido esquiva esto cerdo cerdo vale lo tomamos del caballo ala una mierda menos en nuestra vale mira la aguja de caballero del ocaso bonita esa esto es donde la torre de Rani y siempre hemos ido hacia la izquierda pero si aquí vamos a la derecha hay camino aquí está vale cárcel eterna venga vamos lo he despierto yo si hazlo tú va ah no los dos ya yo creo que aquí ¿qué tal? tiene vida no tanto nos puede atacar ala señor de onice 77 meteoritos vale pero no tío esta es esa aquí es aquí mira esto estaba oculto vale lo veo eso estaba oculto y lo ha abierto hay un jefe difícil este los dos venga va o mola ¿no? no este no mola porque tenemos buen nivel ya oh veneno vale vale no era tan difícil pero cuidado si no claro con otro nivel si me hubiera costado vamos a ir al árbol que hay abajo a la izquierda en liurnia torre de los conversos vale ah mira el marcador vale aquí están creo si venga una más una más la última joder la última de la zona eh si en liurnia faltarán dos jefes que no podemos hacer aún vale cuáles son el de la noche el de la noche y el de la noche ah ya bueno el de la noche eso ya miraremos miraremos como hay que hacerlo o sea ya los haremos voy a encender la linterna si está aquí la palanca ya ya vamos no me holo que cabrone espera este será de buscar la puerta supongo bueno se ha abierto una puerta bueno a lo mejor es más fácil se oye por ahí abajo si un muro invisible ¿lo has encontrado? si pero no sé si es la puerta vale es que será por aquí abajo realmente este era un muro invisible pero no parece que sea bastón de perro guardián chaval vale es aquí esto estaba claro hay dos detrás voy ya viene el coche tenis si va a ir a la puerta oigo ruidos será porque estarán aquí los ruidos si si que grande eres vale camino por aquí ah vale coño yo ya solo veo paredes tío mira esto si que es eh hay que estar allá por pronto eh vale es lo que decías tú aquí había que encontrar la puerta ya está vale pues vamos entro si a ver quién es caracola invocadora vale ¿ves esto? no es el jefe hay que matar al caracol vale voy a poner caracol o vas tú está aquí creo vas tú a por el caracol va lo estoy matando se teletransportado el caracol muerto vale se ha ido a otro sitio eh vamos a buscarlo ahí está vale bien en serio que era eso el boss vale pues venga pues ya está liurnia tío todo despejado menos tengo la espinita eh de ese de la noche pues nada lo dejamos por aquí no aparece este boss que tendría que salir por aquí pero nada en el siguiente episodio ya vamos a por los jefes de Kaelit nos vemos adiós Kaelit 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 Gracias por ver el video.